Y muchos se han centrado en las reacciones de políticos de peso pesado a nivel nacional tras las votaciones que favorecieron al no el pasado domingo. Pero un llamado de advertencia hizo el gobernador de Nariño, Camilo Romero, quien aseguró que estamos hilando muy delgado en torno a la paz. Y yo quiero hacer un llamado de alerta democrática desde el sur a este país. Cuidado, se está estirando una cuerda. Estábamos intentando salir de una guerra y lo menos que esperamos desde el sur es que esto se polarice de tal manera que termine convertida en una polarización política infinita. Nosotros hoy, el llamado que le hacemos al país es a dar un paso al frente, a que encontremos ya de manera urgente un propósito común en Colombia, que algo nos junte. Si no nos juntó la paz en este país, si la paz nos dividió a mitades, es urgente y necesario encontrar ya un punto de acuerdo. A eso le llamo un propósito común.